porque quiero reaccionar a los episodios de estreno de one piece entonces claro me tengo que poner serio no me puedo poner ahora veo me tengo que poner un problema gordo sí 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 me tengo que poner el rollo de lunes a viernes todos los días a las 8 4 episodios y si hay suscripciones se aumentan o algo así sabes y Es tontería Quiero farmar daño por farm Yo quiero terminarme Black Clover Black Clover, creo que sale nueva temporada También, ¿no? ¿Cuál era? El que... Ah, no, solo leveling, ¿no? No, One ZZ Peace No Chicos, pero si luego Al final yo tengo que hacer lo que yo quiera Porque luego pasa lo de siempre Decimos sí, esto no, sí, esto no Lo otro, y luego al final Los que decís que no, luego no estáis Y no hago lo que yo quiero Por vosotros y luego no estáis Por lo que sea Que no digo que sea tu caso, ¿vale? Pero hablo un poco en general Vamos a palmear Phantom Yo creo que a este tío no lo matamos en 7 años Compadre Clover A ver, yo tengo pendiente uno Que me... Que me enseñó... Jessica Que era de peleas callejeras Y tenía muy buena pinta No me acuerdo Wine Breaker o algo así Creo que se llamaba Tenía muy buena pinta esa niña Tía, lleva... Me va a joder con eso, ¿eh? Me va a joder con eso Que me hace fallar los autoataques No me va a joder con eso Yo no sé por qué este Pokémon Tiene ahora mismo Tampoco buen ratio No está rotísimo Bueno, a ver, dadas te digo Llego un Umbreon, ¿no? No, 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 no te metas No te metas Vale Voy a tirar esto Para ayudar al equipo No sé si lo matamos, ¿eh? Y nuestro equipo, ¿dónde está? Uy, aún me voy a dar a pegarnos aquí con la venia ¿Qué locura de Kame? ¿Es este? Yo no sé qué está pasando, es capaz de hacer un Aram, ¿no? No entiendo muy bien. ¿Aceptas personas con rango expertos y BCH? Si me tilteo lo que sea, pues ya no, pero una detrás y siempre hay. Nelfemos hiperrayo, por favor. No sé qué... Y ya nos tira la ulti, yo que sé, para hacer algo, ¿no? Nos tira la ulti por hacer algo, la elfo. En la jungla, pues venga, pues voy a tirar la ulti, pues yo que sé. Por si mato a alguien. Voy a cargarme la ulti. Pero no quiero la mega, porque tengo 40 puntos y los voy a gastar. Madre mía, ¿qué hace la del Fox ahí? Acaba de perder la partida. ¿Qué hace? No, por favor, Oscar. ¡Hala! No. 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 ¿Qué ha sido esta partida, chicos? Parece de romance ese que pasó, Jessica. No problema, pero parece el típico este tipo de jambo fuerte que quiere defender a alguien en su mayoría de una mujer. ¿Este es de las peleas callejeras? ¿En serio? A mí no me pareció que fuese de romance. Tío, qué calor ya. Qué divertida la partida. Sí, bueno. O sea... Ah, 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 ah. ¿Te has pasado bien, Phantom? ¿Te lo has pasado bien? Venga, que me la he marcado. ¡Que me la he marcado! Que inicio yo, loco. ¿Te has pasado bien, Phantom? Porque yo... Bienvenido a la familia Golpemito 48. Bienvenido a Golpemito. Yo quiero jugar contigo. Hay que poner el código, chicos. Como siempre. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. A ver, el Pokémon está en Earth. Yo creo que... Bueno, no. A ver, sí. Está bien. Está correcto, pero... Yo creo que... Yo creo que antes habrían sido 150 cards de daño. ¿Puede ser? Yo creo. Yo creo que habrían sido 150 cards de daño y me la pela, ¿no? Yo creo que vamos a hacer una gravaura de lascl bienes. ¿Puede ser? Creo que vamos a hacer esto. Para nee, vamos a hacer esto. Gracias por ver el video.